¡Bulsa! Vamos, vamos a bailar Vamos a bailar hasta la madrugada Déjate llevar ya, no importa nada ¡Ah! Vamos a ver el cuerpo Vamos a ver el cuerpo, esto es una fiesta Vamos a bailar hasta que amanezca ¡Ah! 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 Levanta la mano para que te vea Levanta la mano para que te vea Levanta la mano para que te vea Y ahora enséñame cómo se menea ¡Así! ¡Así! Abajo, arriba, al centro, pa' adentro Abajo, arriba, al centro y pa' adentro Abajo, arriba, al centro y pa' adentro ¡Ámatelo, nena, como yo te muestro así! ¡Así! Abajo, arriba, al centro y pa' adentro Abajo, 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 abajo Y según la moraleja Es que no se palma, se deja, se deja ¡Ah! 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 Abajo, arriba, al centro y pa' adentro 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 Se parece más a ti Las horas más finas Las paso contigo, sí No quiero ni pensar Que no me faltas tú No quiero ni pensarlo El niñaco sombrarte Hace como un nicho No quiero ni pensar Que no me faltas tú No quiero ni pensarlo Dime la luna, te la bajaré Dime una fe ya, ya me iré Ya nunca me digas, no te quiero más Porque esa palabra me hace mucho mal Dime la luna, te demostraré Cuando yo te quise cuando te amaré Tú puedes ser nacido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios No quiero ni pensarlo T Drogaечamente Voy, 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 voy A ver si me está jodido en mi tarde No hay más que miras que miras más adelante No me puse que yo no voy a juzgarte No lo pasé, mira ni que tengo jamás No hay que seguir siendo romántico y conquista No me puse, no me puse, no me puse más autista No me puse, no me puse, no me puse la pisa No me puse, no me puse, no me puse en mi vista Ya yo me olvidé de ti, ya yo me olvidé de tu amor Mi amor Voy, 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 voy Ya yo me olvidé de ti, ya yo me olvidé de tu amor Mi amor Voy, 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 voy You're gonna be me, don't come back to me I'm sorry that it's not you No hay que seguir, no hay que seguir No hay que seguir, nunca lo conseguí 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 La vi bailando sola en la pared Y rápido dije, esa es la que es Y hablando claro, yo no fue en también Yo vine y me pegué Estaba fronteando y con su mini, mini mataba Parece que eso ya le gusta y eso se le ve Y hablando claro, yo no fue en también Yo vine y me pegué Y no fui malo loco Y bien loco, bien loco, bien loco Mi mente maquinea, no fui malo loco Y bien loco, bien loco, bien loco Yo vine y me pegué Y contra la pared Y bien loco, bien loco, bien loco Mi mente maquinea, no fui malo loco Y bien loco, bien loco, bien loco Yo vine y me pegué Y contra la pared La vellé y no fantamente Deja que llevarme una en un 2x3 Así es que es, córreme la máquina Ven, dame un script Y dale, mírame al revés Si vengas los locos nos firmas Comiendo a besos y el deciso Que yo te la toco y llegamos al sexo Dale, ponte el mundo que yo sobreval Como si bien loco Y la primal del coco revuelta Te quejas los locos y bien loco Y bien loco, bien loco, bien loco Mi mente maquinea, no fui malo loco Y bien loco, bien loco, bien loco Yo vine y me pegué Y contra la pared Bien loco, bien loco, bien loco Mi mente maquinea, no fui malo loco Y bien loco, bien loco, bien loco Baila, soles, claves, rebuenas Puebe la cola la noche entera Eso es que menea, menea, menea Baila, soles, claves, rebuenas Puebe la cola la noche entera Eso es que menea, menea, menea A mí me gusta cómo baila la negrita Me pongo re loco cuando mueve su colita Me pongo re loco cuando mueve su colita Puebe para abajo, menea la cola, ven Abriendo bien las piernas que te queremos ver bien Mueve la cola, mueve otra vez Abriendo bien las piernas que te queremos ver bien Música Los amigos de mi familia me dicen no dejes llorar Por aquella que no vale la pena la debes olvidar Miles de mujeres mejores ya te encontrarán Pero si ahora te saldices tu vida te arde, te tiras La tengo que olvidar y no llorar aunque me duela Yo se me va a cortar el aceptar que no fue buena La tengo que olvidar y no llorar aunque me duela Yo se me va a cortar el aceptar que no fue buena Escucha, escucha, mi cumbia, mi cumbia, suena así Música 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 Esta es la cumbia de los trapos Música En el fin de semana todo a la cancha vamos a ir Música Está todo preparado del bombo y el trapo para salir Al equipo que quiere más aguante lo llevo dentro del corazón Música Saltando, cantando, prendidos a los trapos dejamos el alma Música Música En el tablón Música Música Borracho Borracho Yo voy cantando Mis amigos voy festejando un triunfo más Música Loco Soy por mi trapo Sigo a muerte por donde vas Porque la vuelta queremos dar Queremos dar Música 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 Se borró turanito de la villa Se llevó toda la plata del vital Música Ese que nos había muy afagados Música La otra noche en la General Park Música Nos acosco a nosotros sus amigos Música Música Nos dejo a todos sin un centavo Música Ahora tiene un piso en el grano En un sede se pasea en la ciudad Mirando a Duraznito viviendo la buena vida Y nosotros que pensábamos que era retardado Ahora está rodeado por las mejores minas Y nosotros nos vemos en debatos encerrados Mirando a Duraznito viviendo la buena vida Y nosotros que pensábamos que era retardado Ahora está rodeado por las mejores minas Y nosotros nos vemos en debatos encerrados Y sin un malo Me compré una cajita feliz Me compré una cajita feliz La playa que era para el nene era un vino Y yo lo compré para mí Me compré una cajita feliz Me compré una cajita feliz La playa que era para el nene era un vino Y yo lo compré para mí Muy bien, hermano Y soy el alba Caco No viene la burguesa No viene papapita Pero se que pega piola Esta piola está cajita Y no viene con juguete Tampoco manchonesa Esta cajita feliz Y no viene con juguete No viene papapita Pero se que pega piola Esta piola está cajita Y no viene con juguete Tampoco manchonesa Esta cajita feliz El loco de la cabeza El loco de la cabeza Pibes y pibas Manas arriba Y con esta cumbia Nos vamos de gira Vamos de gira Y para que las chichis se motive, le damos un pato loco pa' blanditar. Me tira, me tira, me tira, me tira la voz a pasar. Me tira, me tira, me tira, y ya lo voy a terminar. Me tira, 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 me tira En este mundo no serías feliz si no te tengo junto a mí Es que se llena de mucho dolor toda mi alma Solo de pensar que un día no estarás En este mundo no serías feliz si no te tengo junto a mí Es que se llena de mucho dolor toda mi alma Solo de pensar que un día no estarás Es que no es que te llame que te quiero Mi reina yo me desespero como mi corazón se acelera Ya no tengo tu presencia, oh mi amor Besame aquí porque yo sentí que un día no serías feliz Quiero que me abraces en tus sueños de amor Ya me haces sentir tu calor En este mundo no serías feliz si no te tengo junto a mí Es que se llena de mucho dolor toda mi alma Solo de pensar que un día no estarás Que locura fue enamorarme de ti Ay, 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 ay Dime dónde está el cariño que te superás Y en tu vida fui un juguete más Me traicionaste a sangre fría No hay nada que hablar entre nosotros dos Ya todo terminó, amor te digo adiós Camino diferente debemos seguir Te deseo lo mejor y que seas feliz Que seas feliz Que locura fue enamorarme de ti Ay, 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 ay Muchacha enamorada y tú que te has quedado sola Te sentí lo que marchara y no lo puedes olvidar Y tú te sientes sola Sola de amor Muchacha enamorada y tú que te has quedado sola Y si tú lo que marchara y no lo puedes olvidar Y tú te sientes sola Sola de amor Él ha marcado tu vida Pocos días viviste con él Esa herida que esconde tu alma Porque a nadie le puedes contar El secreto que guarda la luna Que echaré tu pie El secreto que guarda la luna Que echaré tu pie Mujer, yo te amo Mujer, yo te amo Quiero que vuelvas a mi lado Y por favor, no tenga miedo Porque los dos nos queremos Y este amor que compartimos Y este amor que compartimos Es de yo y este lindo Y por favor, no te lo tengas Miedo Porque los dos nos queremos Porque los dos nos queremos Porque los dos nos queremos Sin querer Sin querer, me enamoré Yo no te conozco Yo no te conozco Pero te juro que No te conozco Te aseguro que esta noche pasaremos Te aseguro que esta noche pasaremos Piola y mientras un par de tragos nos tomamos Un troco nos soltamos Y los cuerpos encontramos Y a poquito a poco me acerco a tu boca Y a mí me gusta cuando estás bien loca De la manera que tus besos me tocan Voy a cantarte y decir que no estás linda Y no te dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Estás linda y no te dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Otra vez Cuida de la buena El amor que te dice cosas hermosas Y algunas veces te da una rosa Cuidando el detalle de no solo un guía El que cada día me resulta en la dura Haciendo que sentirse segura De ser el hombre que siempre esperaste amar Porque él, que te trata como siempre soñaste Al que todo ya le confiaste Solamente es mi reflejo Porque él, solamente ha conquistado tus ojos Mientras yo casi me vuelvo loco Porque hay en tu corazón Él soy yo El que te escribe canciones Soy yo Cada palabra o detalle Que te hace temblar Hazme repetir De mi corazón Que te ama de verdad Él soy yo Quien te ha tocado en el maturón Porque él ignorando lo que siento conmigo A ti hay un reflejo Que eso quería yo Para hacerte feliz Y yo te hago feliz Te vi Estás ahí Al otro lado de mi monitor Y presentí Que eras tú lo que buscaba Y te vi Estás ahí Mándate un mensaje Y aquí yo lo recibí Gracias a Dios Por volver a querer el amor Te dejaste Porque así surgió Porque en ti sobró Porque creces fuerte como el sol Un cerrón Y en ti sobró Y en ti sobró Tu pera no hay miedo, cante otra esquina Provocando cambio, cómplete en mi vida Y hoy estás aquí Por veras, cante otra saladrilla Tu pera no hay miedo, cante otra esquina Provocando cambio, cómplete en mi vida Y hoy estás aquí Deja, porque allí surgió Deja, sin salió Por veras que eres mi amor Deja, porque allí surgió Deja, porque allí surgió Quien crece Yo nunca te podré olvidar Te lo juro por dos Que me enseñaste a amar Que pararte fue un error Hola, ¿qué tal? ¿tú cómo estás? Dime si eres feliz Porque ya yo me rendí Por eso estoy aquí Hola, ¿qué tal? ¿tú cómo estás? Dime si eres feliz Porque ya yo me rendí Vuelve por doble Y aunque pasa el tiempo No te he olvidado Yo me di cuenta Que aún te amo Que sin tus besos No soy feliz Que no es lo mismo El estar sin ti Aunque pasó el tiempo No te he olvidado Yo me di cuenta Que aún te amo Que sin tus besos No soy feliz Que no es lo mismo El estar sin ti Yo nunca te podré olvidar Yo nunca te podré olvidar Te lo juro por dos Que me enseñaste a amar Que pararte fue un error Cuanto te quiero Cuanto te extraño Me desespero Vuelve a mi lado Cuanto te quiero Cuanto te extraño Mi amor No te imaginas Cuanto te amo Yo te quiero Cuanto te extraño Me desespero Vuelve a mi lado Cuanto te quiero Cuanto te extraño Mi amor No te imaginas Cuanto te amo Hoy ya no quiero Verte conmigo Y hoy ya no es tanto Sufrido cariño No sé si soy feliz Lejos de ti Soy feliz Estando contigo Un día me amas Luego me olvidar Un día me amas Luego me olvidar No sé si soy feliz Mejor de ti No soy feliz Estando contigo Hoy ya no quiero Verte conmigo No sé si soy feliz No sabes cuánto Sufrido cariño No sé si soy feliz Lejos de ti Mejor de ti Soy feliz Estando contigo Un día me amas Luego me olvidar Un día me amas Luego me olvidar No sé si soy feliz Lejos de ti Mejor de ti No sé si soy feliz Estando contigo El cielo El cielo se quedó sin estrellas Y tú no estás Mi corazón y la luna No se llenan ¿Dónde te vas? El cielo se quedó sin estrellas Mi corazón y la luna No se llenan ¿Dónde te vas? Cada vez que en mi va el cielo Me pregunto si la luna Me han dicho que eres mi lucero Me han dicho que eres mi lucero Cada vez que en mi va el cielo Le pregunto a las estrellas Si me han dicho que eres mi lucero Y cada noche es un marido Quiero saber si volverá Ya la luna se ha despeñado Al no salir Con mis brillas ya no brillan No sé si soy feliz El cielo se quedó sin estrellas Mi corazón Mi corazón y la luna No se llenan ¿Dónde te vas? El cielo se quedó sin estrellas No se llenan Por eso Mi corazón y la luna No se llenan No se llenan No se llenan Uno ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? ¿Acaso se fue y te ha dejado ilusionada? No me choque al saber que sola te quedas Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda Te pintaron pajaritos en el aire, te juraron falso amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire, estás sintiendo lo que algún día me hiciste Te pintaron pajaritos en el aire, te juraron falso amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire, estás sintiendo lo que algún día me hiciste Al que te duele la nena de tu pena yo me alegro Te pintaron un paisaje blanco y te salió de negro Te lo mereces, en la relación esto te toca sufrir a veces, así como sufrí yo por ti Un y tantas veces, te lo mereces Te lo mereces, en la relación nos toca sufrir a veces, así como sufrí yo por ti Un y tantas veces, te lo mereces ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? ¿Acaso se fue y te ha dejado ilusionada? No me importa saber que sola te quedas Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda Cuatro horas se demora ¿Qué pasó? ¿Por qué llora? Dijo una mujer y luego la abrazaba De repente, suena fuerte el teléfono y quien atiende la mamá Cercándose las lágrimas Su florcita la encontraron en un gran descapado Su maderita sin compasión Sin mirar, que estaba mirada No me importa ¿Por qué? ¿Quién fue? ¿Cómo es que matan a una niña tan pequeña? Solo tenía doce años Toda una vida por vivir ¿Cómo es que matan a una niña tan pequeña? Solo tenía doce años Toda una vida por vivir Por vivir A la pasión A la pasión Márele, márele, márele Bésame Hace mucho tiempo que te quieres ir Viste palomita, yo te voy a abrir Tu bella y triste jauna, que es mi casa Si se va, con tu nueva brisa, olvídate de mí Yo vivo en Sevilla, yo me quedo aquí Con tu despedida, morí Yo te lo digo dos, y te repito diez Solamente en una, y vete en una vez Mas no puedes seguir, viviendo siempre a ti Si estás suena, no te sientas, que te quieres ir El día que se entra, me dices que te vas Y ahora comprendo que nunca volverás Y ahora comprendo que nunca Está bien Hace mucho tiempo que te quieres ir Viste palomita, yo te voy a abrir Tu bella y triste jauna, que es mi casa Si se va, con tu nueva brisa, olvídate de mí Con mi dulce niña, yo me quedo aquí Así, con tu debida Morí Desde que el seco se volvió loca Ella le dejaba como ninguna Si me la acerco me quiere comer la boca Y yo la toco con esa nena me gusta Desde que el seco se volvió loca Ella le dejaba como ninguna Si me la acerco me quiere comer la boca Y yo la toco con esa nena me gusta Y así que ve, baila para mí Moviendo esa cola para abajo, así vas y Moviendo esa cola para adelante y para atrás Te doy por la rejunta, ya empieza a sonar Y así que ve, baila para mí Moviendo esa cola para abajo, así vas y Moviendo esa cola para adelante y para atrás Te doy por la rejunta, ya empieza a sonar Yo tengo un ángel que me protege de los envidiosos Y ese ángel me protege y no le importa si yo soy un vicioso Yo tengo un ángel que siempre está detrás de mí Y un ejército guerreros Y ese ángel me protege de los que no son sinceros Comienza el drama, me levanto de la cama Me cepillo los dientes y miro el sol salir Prendí una vela con muchas laudelas Afuera está lloviendo sin saber que va a morir Y aunque el destino no es escrito, lo escribimos nosotros A nosotros el nuestro es calmetino, escribir Aunque la culpa esté dura y el copiándolo en teore A nosotros nos trata de decidir Hay días en que yo cruzo el barrio En que no tiroteo, el barrio está de mí No tengo miedo, él es mi compañero Y me da la esperanza para sobrevivir Si me hago riesgo y pierdo la fe Al medio de caminar, el ángel me dice a mí Levántate en la cama y envuéntate a la vida Porque tú naciste pa' sobrevivir Levántate en la cama y envuéntate a la vida Porque tú naciste pa' sobrevivir Yo tengo un ángel que me protege de los envidiosos Y ese ángel me protege y no le importa Si yo soy un vicioso Yo tengo un ángel que siempre está detrás de mí Y un ejército guerreros Y ese ángel me protege de lo que no sos Te vas de mí, te vas con él Y yo no sé qué hacer Te juro que no sé qué hacer Me está matando tu indecisión Y esto me hiere el corazón Yo sé que siempre te voy a extrañar Y sé que tú siempre me recordarás Tú me vas a extrañar cuando llegue la noche Tú me vas a extrañar cuando te encuentro sola Tú me vas a extrañar Tú me vas a extrañar Tú me vas a extrañar cuando llegue la noche Tú me vas a extrañar cuando te encuentro sola Tú me vas a extrañar Tú me vas a extrañar Tú me vas a extrañar Te vas de mí, te vas con él Y yo no sé qué hacer Te juro que no sé qué hacer, no, no Me está matando tu indecisión Y esto me hiere el corazón Yo sé que siempre te voy a extrañar Y sé que tú siempre me recordarás Tú me vas a extrañar cuando llegue la noche Tú me vas a extrañar cuando te encuentres sola Tú me vas a extrañar Tú me vas a extrañar Tú me vas a extrañar cuando llegue la noche Tú me vas a extrañar cuando te encuentres sola Tú me vas a extrañar Tú me vas a extrañar Tú me vas a extrañar cuando llegue la noche Tú me vas a extrañar cuando te encuentres sola Tú me vas a extrañar Tú me vas a extrañar